Y así se baila En mucho nuevo En la música Si quieres reír mi vivo Solo tienes que escuchar En lo que sale a tu calor En la música Si quieres reír mi vivo Solo tienes que escuchar En lo que sale a tu calor En la música Si quieres reír mi vivo Solo tienes que escuchar En lo que sale a tu calor Y así se baila Si quieres reír mi vivo Y así se baila Y así se baila Y así se baila ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Y vayamos a abajo! 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 ¡Y vayamos a abajo!